Ojito, 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 ya os lo dije, los Dev Kids de Nintendo Switch 2 estaban en manos de las desarrolladoras Pues hoy traigo toda la información ampliada al respecto, muy interesante, pero... ¡Hola amigo! Tito Koji ya nos está reclamando que demos paso a las noticias, que hay más, sí Vamos a hablar de Hideo Kojima, que ha recibido con los brazos abiertos en sus estudios de Kojima Protección a Xbox Todo el equipo de marketing del Tito Phil ha visitado las oficinas del Tito Kojima Se aproxima dentro de muy poquitos exclusivo de Xbox llamado Overdose Hablaremos de las ventas de Zelda Tears of the Kingdom en España Han sido brutales, repasaremos la lista de los juegos más vendidos y también de las consolas Pero Pikmin 4 también ha sorprendido a todo el mundo con sus ventas Os va a sorprender lo que ha podido conseguir este juego de Miyamoto Y por supuesto, hablaremos también de Nintendo Switch 2 y la información de los Dev Kids que ya tendrían todas las desarrolladoras Y demás detalles de la información que os traje ayer aquí en el canal Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y antes de irnos con el vídeo de hoy, quiero enseñaros una cosita Se trata de las ofertas de Neva porque son ofertas semanales muy jugosas En las que podéis encontrar Ratchet & Clank que está recién salido para PC por 41,95 Xbox Game Pass Ultimate de un mes por 8,46 Doom Eternal por 13,50 Por 37,50 este código para Xbox Series Y por supuesto tenemos Nintendo Switch Online por menos de 7 euros 3 meses Y muchas más cositas que os recomiendo siempre que os paséis Os echen un vistazo en la primera línea de descripción Recordad también que podéis dejar un like bien fuerte Para apoyar, suscribiros, compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Nos vamos con la primera noticia del día El próximo juego de Kojima Porque Kojima ha recibido al equipo de marketing de Microsoft Y las redes han explotado Es una total declaración de intenciones Y parece ser que el secretismo en torno al próximo juego de Xbox Muy pronto llegará a su fin Sí, unas fotos que han dado ya la vuelta al mundo Y la verdad es que es evidente que dentro de poco Overdose tiene que presentarse ese nuevo juego exclusivo de Kojima para Xbox Que se filtró en un vídeo En fotos, también en logo y demás Pero que no se ha vuelto a saber nada de él Pues bien, yo creo que va a ser el momento preciso ahora de que este juego sea presentado ¿Por qué? Porque si el equipo de marketing ha visitado a Kojima Production Es porque posiblemente ya vayan a empezar con el marketing de este juego Muy pronto Que va a ser Overdose Este panorama se hizo realidad en junio de 2022 Que fue el día en el que se hizo saber Que Microsoft tendría un juego exclusivo Que dispondría de Kojima como principal creativo Se sabe muy poco del título de manera oficial Ya que hay una filtración Que nos dio más detalles pero poco más Hideo Kojima ha decidido postear en su cuenta de Twitter La reunión con el personal de Microsoft Los trabajadores que asistieron a las oficinas de Kojima Production No son desarrolladores o ingenieros Son integrantes del equipo de marketing de Xbox Esto confirmaría noticias cercanas acerca del proyecto Y nos estaría indicando que el juego no estaría tan lejos De presentarse como podría parecer en un principio Recordad también que esta no ha sido la única visita de Microsoft en este año Ya que la primera se realizó en marzo Pero el equipo de marketing al completo Acaba de visitar a Kojima ahora Lo cual significa que Overdose va a estar más cerca que lejos ¿Qué va a ser esto que Kojima va a hacer con Overdose? Pues no lo sabemos Por lo tanto yo os dejo con la noticia Me pongo la gorra para que no se me escapen las ideas Y continúo con la siguiente noticia del día Porque después de Kojima tenemos que cambiar de tercio Y hablar de hacer la Tears of the Kingdom Y de como ha arrasado en España Las ventas del 10 al 16 de julio Semana 28 del año En las que Zelda Tears of the Kingdom Ha sido el juego más vendido En el puesto número 10 hemos tenido Super Mario Odyssey En el puesto número 9 Grand Theft Auto 5 para PS4 FIFA 23 en el 8 para PS5 Y FIFA 23 en el 7 para PS4 FIFA 23 para Switch en el 6 Todo lleno de Fifas Animal Crossing New Horizons para Switch en el 5 Nintendo Switch Sport para Switch en el 4 Mario Kart 8 Deluxe en el 3 Call of Duty Modern Warfare 2 para Playstation 5 en el 2 Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para Switch En el puesto evidentemente Número 1 Hay datos muy interesantes Como digo Tears of the Kingdom ha conseguido 3.700 unidades Sumando ya más de 267.000 copias desde el lanzamiento En segunda posición y fuertemente Ayudado evidentemente por la venta del juego en paz con la consola Se encuentra Call of Duty Modern Warfare 2 para PS5 con 3.550 unidades Y cerrando el podio Mario Kart 8 Deluxe con 3.000 unidades vendidas Sumando más de 953.000 Una auténtica barbaridad Que hay que decir desde ya Que me resulta espectacular Las ventas de Mario Kart en España Impresionante O sea está vendiendo a nivel de un FIFA A nivel de un Pokémon vale Se puede entender Pero a nivel de un FIFA Y de un Call of Duty Lo del Mario Kart 8 es impresionante El FIFA de Nintendo Pero con calidad GGXD Habrá que ver ahora El FC Que tal lo pone Más cositas Porque tenemos también las ventas de consolas Donde Playstation 5 Hay que decir que todavía estos datos entran dentro de la semana de oferta Tiene 16.650 unidades Tiene 16.650 unidades Nintendo Switch 4.450 unidades Y Xbox Series Algo más de 1.200 Playstation 4 sigue en los tops Con 200 unidades Ventas espectaculares de Playstation 5 Recuerdo de nuevo Que ha tenido una sustancial oferta en esa semana De 100 euros A partir de la semana que viene Se empezarán a reportar las ventas Y la oferta de Playstation 5 Pero aún así Muy buenas ventas Muy buena salud De Nintendo Switch Aún con todos los años que lleva detrás Y por supuesto De Playstation 5 Y Xbox Series Que poquito a poquito Va alzando el vuelo Y yo siempre he dicho Que Nintendo Switch Hace lo imposible Consigue lo impensable Y Pikmin Una saga de nicho Una saga que al principio No vendía nada Ahora está resultando ser Un juego Con excelentes ventas En su cuarta entrega Y es que todo lo que toca Nintendo Switch Lo convierte en oro Pikmin 4 está consiguiendo Unas ventas espectaculares Para ser un Pikmin Os recuerdo que ya ha superado Final Fantasy 16 En tan solo 3 días Las ventas totales Pues en España Está también arrasando Pikmin 4 No tengo la lista todavía Actualizada de esta semana Pero hay reportes De unas ventas espectaculares De Pikmin 4 Porque Así lo afirman Desde Game Reactor España Donde han recogido Las ventas de videojuegos Y consolas en España En la semana del 17 Al 23 de julio De 2023 Durante este periodo De tiempo Se han vendido 9000 unidades De Pikmin En las tiendas Dejando a un lado Las cifras digitales La nueva misión De rescate de Olimar Ha duplicado Las ventas De Pikmin 3 Deluxe Los números Son muy positivos Si los comparamos Con Pikmin 3 Original de Wii U Que se ha quedado En las 15.000 ventas En España En todo su ciclo de vida El único que se acerca Al éxito de Pikmin 4 Es A Pikmin de 3DS A tan solo 1500 unidades De este Pero no ha conseguido Batirlo Y es que Pikmin Es mucho Pikmin Una saga Que ha renacido Con fuerza Y repito Esto lo están haciendo Muchas sagas En Nintendo Switch Como Metro y Dread Que actualmente Ha reportado ya Los 3 millones de ventas Lo cual demuestra Que Nintendo Switch Todo lo que toca Lo convierte en oro Y que sagas Que a lo mejor Eran más minoritarias Poquito a poquito Van alzando el vuelo Ahora es momento De que Xenoblade Por favor Brille Y Xenoblade Chronicles 4 O como lo quieran llamar Realmente despegue en ventas Y pueda al menos Rozar la barrera De los 5 millones de unidades Pero esto de Pikmin Me alegra un montón Un juego distinto Un juego Que se aleja De los convencionalismos En la industria Que apuesta Por pura jugabilidad Por pura diversión Y además Por pura iniciativa Por crear Algo único Original Y Pikmin es una saga Que tiene que perdurar Esperemos que no sea el último Y yo creo Que después de las buenas Ventas de Pikmin 4 Algo me dice Que el último No va a ser Y bueno 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 Ahora toca la info De Nintendo Switch 2 Así que abróchense Los cinturones Prepárense Para los comentarios De otra vez Estás con la Switch 2 Y también para los comentarios De yo la quiero ya Quiero comprármela Yo soy uno de ellos Porque vamos a dar Información Extendida De lo que ayer hablamos De VGC Y el reporte Que nos han traído Porque hay algo Muy importante Detrás de este reporte Y tengo que decir algo Os lo dije Si Porque mucha gente Se piensa que Cuando traigo información Aquí son simplemente Lucubraciones O que los sacos de Reddit O los sacos de Resetera No Nas nos trajo Una información Super importante Que ha dado la vuelta Al mundo Que ha salido En todo tipo de webs De todo el mundo Que mogollón De creadores de contenido Han estado recogiendo Incluso Ya no solo su tweet Sino también mi vídeo Donde extendía esta información Y os dije Que un estudio español Ya tenía el Depkit De Nintendo Switch 2 Una información Que se ha estado obteniendo Como la pólvora Y una información Que demuestra Que era cierto Que los Depkit Estaban llegando A los desarrolladores Y que de hecho Ya hace tiempo Que los tienen Como también Ya dije previamente En otros vídeos Tengo que añadir Una cosa muy importante Antes de desglosar Todo el artículo De VGC Que ayer traje Un poquito resumido Pero que hoy voy a desglosar Un poco Porque como ya bien dije En su momento Creo Que muchos Y diversos medios Casi todos Sabían Que lo que estábamos Diciendo Nas Y yo era cierto Sabéis la cosa Que cogieron Por así decir Esta información Para poder de alguna manera Darla Y no mancharse Las manos Pero ellos sabían Que los Depkits Ya estaban en manos De muchos desarrolladores Muchos medios Lo sabían Dicho ya esto Vamos a irnos Con la información De VGC Muy importante Porque han dejado Muchos detalles Y muchos datos Según nos dicen La sucesora De Nintendo Switch Seguiría siendo Una consola híbrida Como ya os dije ayer Con la que se podría jugar En el televisorio En modo portátil Se lanzaría En un principio Sin pantalla o LED Tendría LCD Y contaría con los cartuchos Tarjetas para juegos En formato físico Según aseguran Las fuentes Que tiene VGC Donde dicen Que es probable Que el dispositivo Llega a las tiendas En la segunda mitad De 2024 Añaden que ya hay Estudios de desarrollo Fuera de la compañía japonesa Con el kit de desarrollo Es decir Esto ya lo dijimos aquí Lo hemos dicho varias veces ya Que empezaron a llegar Los dev kits definitivos A principios de este año Por marzo ya casi Todo el mundo los tenía Y ya acabo de confirmar La información de NAS Todo esto que estuvimos diciendo Aquí en el canal Que sé que a mucha gente No le gusta esta información Pero bueno A mi me gusta informar De como va evolucionando Lo que viene siendo Las consolas Hasta que se lanzan Y es muy importante Estar siguiendo Todo el recorrido Que está haciendo Nintendo Hasta sacar su sistema Que movimientos va haciendo Cuando va distribuyendo Los dev kits Que puede tener la consola Que no puede tener Me encanta y me apasiona El mundo de la tecnología Y las nuevas consolas de Nintendo La verdad es que tengo Muchas ganas de saber Que es lo que nos van a ofrecer A lo que vamos Que más ha dicho VGC Y lo más importante Porque lo de la pantalla LCD Que mucha gente está con el grito En el cielo Muy sencillo Rock Alley 800 euros Pantalla LCD Nintendo Switch 2 Va a ser una consola Mucho más potente Que esta Seguramente quieran Invertir más en el interior En la potencia Y recortar de aquí Por ahora No significa que Porque los dev kits Tengan la pantalla LCD La vaya a tener La consola definitiva Pero si la tuviera Sería completamente obvio Que si te quieren ofrecer Un producto por 400 euros Competente Y que no pierdan un dineral Lo más lógico Es que primero sacaran El modelo LCD Y cuando ya la consola Se vaya abaratando En sus componentes Pues cuando más se vende Ya sabéis que más se abarata Ya no sacaran el modelo OLED Porque le saldrá más barato Poder producirlo que de inicio Es mi teoría Y no hay que preocuparse por nada Si es una buena pantalla LCD Pues bueno Habrá que simplemente conformarse Y ya está Porque Nintendo Evidentemente yo lo puedo entender Evidentemente me gustaría Una pantalla OLED Y no voy a defender Lo que sea LCD Como no lo defiendo En las Tindex Como no lo defiendo En la Rock Alley Que son 800 euros Y luego la gente se mete Con esta consola Que eso es otra Algunos influencers Metiéndose con esta consola Que vaya mierda de pantalla Que vaya mierda de pantalla Esta pantalla es mejor Que cualquier portátil Que hay ahora mismo en el mercado Pero bueno en fin Ya sabemos la gente La inquina que le tiene A Nintendo Switch Y de ello voy a hacer un vídeo Por cierto Me tengo aquí en la cabecita Un vídeo que voy a hacer Pero lo que vamos Seguimos con VGC Cita a fuentes con conocimiento De los planes De la próxima generación De Nintendo Dos de esas personas Sugirieron que la supuesta Switch 2 se lanzará Con esa pantalla LCD Para reducir costes Ya que el aparato Tendrá un sistema De almacenamiento interno De mayor capacidad Y más caro Para dar cabida Al tamaño de los videojuegos Actuales Que ya sabéis Que muchos superan Los 100 gigas Sobre los videojuegos En sí Seguirá teniendo Una ranura para tarjetas Por lo que Nintendo Continuará confiando En el formato físico Sin embargo Las personas que han hablado Con VGC Desconocen si será retrocompatible Y apuntan Que algunas editoras Tear parties Se han mostrado preocupadas Porque la compatibilidad Con juegos de Switch Podría afectar negativamente A las ventas de títulos De próxima generación Esto me parece un disparate tremendo Un disparate tremendo Porque no pueden estar diciendo Que les parece mal La retrocompatibilidad A las third parties Esto yo no lo puedo entender Lo siento mucho Pero third parties La retrocompatibilidad Es necesaria que se ofrezca Y espero que Nintendo No haga ni puñetero caso A las third parties Y ofrezca la retrocompatibilidad Espero que esto sea así Porque ya nos dijeron Que iba a ser así Si vamos a heredar nuestra cuenta Lo mínimo Es que la heredemos Con los juegos Y los podamos jugar aquí Nintendo Espero La misma cabecera Ha hablado con varios De los analistas De la industria También Del videojuego Más reputados Que coinciden En la ventana de lanzamiento Para la sucesora De Nintendo Switch Doctor Serkan Toto Asegura Que el estreno De la consola Es en la segunda mitad De 2024 Pero Vuelvo a repetir Esto Podría ser O podría no ser Nintendo Son imprevisibles Vuelvo a repetir Y reitero Hubo fabricantes chinos Que dijeron Que se iba a lanzar Un nuevo sistema A principios del año 2024 Entre enero y marzo Puede ser Que entre enero y marzo Se presente la consola Con sus accesorios Y que luego Se lance más adelante También podría ser Veremos a ver En que queda todo esto Pero lo que está claro Es que el año que viene Va a aterrizar Nos dicen también Que tiene sentido Porque las ventas de Switch Se reducirán significativamente Según las previsiones Un 16,5% A finales de este año fiscal Y las de videojuegos Caerían un 15,9% Y dice que la única manera De evitar que estas pérdidas Se disparen El próximo año fiscal Es un nuevo dispositivo Y la segunda mitad De 2024 Suena como una ventana De lanzamiento Realista Según dice El analista También Christopher Dream Jefe de negocio De videojuegos De Red Pop Y cuyo nombre Ya sabéis Que suena bastante Por las informaciones De las ventas de la industria De Game Industry Reflexiona De que el lanzamiento En 2024 Encaja con la estrategia De Nintendo En los últimos lustros Consistente En lanzar una consola Justo a mitad del ciclo Generacional De Playstation 5 Y Xbox Series X Y S ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Nintendo va a lanzar Siempre consolas En mitad de las generaciones De sus rivales Es decir Cuando Xbox y Playstation Están justo en el Ecuador Ahí Nintendo llega Y la lanza Es bastante curioso Y bastante lógico Por otra parte Que Nintendo quieran Seguir su camino Aparte Para siempre tener ellos El foco Cuando se lanza Y que no tengan ningún otro actor Nada Que ver aquí en la película Y ellos se lleven toda la atención Un marketing que Nintendo Ha iniciado con esta consola Y creo que va a hacer Con todas las siguientes que saque Ir solos Pero Dream especula Con que el mayor competidor De Nintendo Es ella misma Tiene que convencer A la parte más casual De su público A que dé el salto Asimismo Razona Que si la firma japonesa Lanza la consola A finales de 2024 El catálogo de lanzamiento Vendrá cargado De grandes nombres En lugar de seguir Una estrategia Como la de 2017 Cuando la compañía Escalonó los estrenos De juegos Como The Legend of Zelda Breath of the Wild Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe Y Super Mario Odyssey De cara a tener un catálogo Sólido para La navidad A ver Aquí si y no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque yo creo que Nintendo Puede querer seguir la estrategia De Os vamos Dosificando los juegos A lo largo del año Para que la gente Siempre tenga lanzamientos En vez de aglomerarlo Todo en el lanzamiento De golpe Yo estoy seguro Que Nintendo Va a seguir una estrategia Muy third party En esta ocasión Y van a lanzarnos Tres juegos destacados De la propia Nintendo Y el resto van a ser Todos third parties Creo que se van a apoyar Muchísimo en Vamos a presentar Juegos potentes De lanzamiento De compañías externas Creo que Capcom Va a ser una de las grandes Creo que Activision Con Xbox Va a ser otra De las grandes bazas De Nintendo Y creo que va a haber Alguna que otra compañía También de estas potentes Que va a estar ahí detrás Para coger la tajada En el anuncio De esta consola Repito Creo que se van a apoyar Más sobre el third party De lo que lo hicieron Con Nintendo Switch Y que si sería posible Que se lanzase Antes de finales de año Yo creo que se va a seguir lanzando En la primera mitad De 2024 Es lo que yo opino Yo creo que va a ser así Pero lo que está claro Es que en 2024 Se lanza Aquí hay mucha información Ya os traje lo de los Dev Kids Se ha cumplido Y la prensa Nos ha demostrado Que sabía Que los desarrolladores Tenían los Dev Kids Que lo sabían Y que cuando trajimos La información de NASA aquí Ya sabían muchos medios De que esto era cierto Por eso dieron la noticia Por eso le dieron veracidad Porque si Porque los Dev Kids Están en manos De todos los desarrolladores De la industria Y de esto No cabe lugar a duda Hablaremos más al respecto Por cierto De estas cositas Más adelante Dicho esto Ahora es vuestro turno De dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis Al respecto de todo Ya sabéis Noticias calentísimas Que yo os invito A que siempre Opinéis con respeto Aquí Recordad que podéis dejar Un like bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir y activar La campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Que os espero también Por la plataforma Mordaza Esta tarde En torno a las 7 8 de la tarde Hora peninsular española Y por supuesto Como siempre Por aquí os dejo Otro vídeo para ver Y por aquí os dejo El botoncito de suscribiros Yo me despido ya Recordad También tenéis link En la descripción Para comprar juegos digitales Baratísimos Y recordad Así que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games The Games Gracias.